Para Marta López, la relación con el tertuliano Alfonso Merlo se truncó cuando menos lo esperaba. Sin embargo, y aunque el 2020 no fue precisamente un camino de rosas para ella, la colaboradora de televisión ha demostrado que se crece ante las adversidades. Marta se ha quedado finalmente soltera después de varios fracasos amorosos, aunque eso también le ha servido para convertirse en una de las reinas de Mediaset. Y, mientras tanto, Merlos parece haber sido el más perjudicado después del gran escándalo que protagonizó. Merlos Place, el culebrón del año Fue durante el confinamiento cuando Marta López y Alfonso Merlos protagonizaron uno de los culebrones del año. Y es que el periodista fue pillado infragante y siéndole infiel a la colaboradora de Sálvame durante una videollamada que se convirtió en viral. En el famoso video, podíamos ver a Merlos dando su opinión sobre la crisis sanitaria, cuando de pronto una joven semidesnuda aparecía por detrás. Enseguida sonaban todas las alarmas, ya que era imposible que se tratara de su entonces pareja, Marta López, puesto que ambos estaban pasando el periodo del confinamiento por separado. Y eso no era lo mejor de todo, sino que la amante resultaba ser una chica también conocida en la cadena, y compañera de López, nada más y nada menos que Alexia Rivas. Un mal momento comentado en toda España, y tras el cual, Marta López decidió acudir a Viva la Vida y al DILAX para destripar todos los embrollos de su relación con Alfonso Merlos y de cómo había afrontado esta noticia tan sorprendente. Algo, gracias a lo cual obtenía una gran relevancia mediática, y es que los medios no hablaban de otra cosa. Meses más tarde, la colaboradora entablaba una relación sentimental con el viceverso Efren Reyero, aunque la cosa tampoco terminaba muy bien que digamos. Así, finalmente López ha terminado dándole la bienvenida al 2021 soltera y recuperándose de estas dos rupturas tan impactantes para ella. Aunque, eso sí, mostrando su mejor figura, y después de haberse sometido a algunos retoques estéticos. La decadencia de Alfonso Merlos Mientras a Marta López los escándalos protagonizados en el 2020, entre los que se incluyen dos rupturas, un falso positivo por COVID-19 e incluso un despido, le han servido para venirse arriba, su ex Alfonso Merlos no ha corrido con la mismo suerte. Y es que después de convertirse sin quererlo en la estrella del confinamiento, el periodista veía como tanto él, como su nueva pareja, Alexia Rivas, eran acosados por la prensa, e incluso sufrían consecuencias laborales por ese escándalo. La reportera de Socialité se vio obligada a abandonar su puesto en el programa de María Patiño, mientras que Merlos habría visto mermados sus ingresos. El tertuliano, que era muy demandado en el mundo de la comunicación, y también ejercía como abogado, ha perdido mucho prestigio tras el escándalo. Así, no estaría pasando por su mejor momento financieramente hablando. Y es que según fuentes cercanas, ya no trabaja con la misma intensidad que antes. Además, los medios parecen haberle dejado de lado, ya que ha pasado de ser uno de los tertulianos más demandados por los programas, a desaparecer de la televisión. Todo lo contrario a Marta López. Un 2020 lleno de decepciones para Merlos. La vida de Alfonso Merlos ha dado un giro radical este 2020. ¿Y quién le iba a decir al colaborador televisivo y abogado que un programa de YouTube cambiaría su vida para siempre? Así fue, y es que Merlos no olvidará jamás ese 23 de abril en el que entraba en directo con el programa Estado de Alarma y su entonces amante le terminaba robando el protagonismo. Bautizado como Merlos Place, el escándalo fue de lo mejor que pudo regalarnos el confinamiento, aunque no tanto para sus protagonistas. Alexia Rivas tuvo que abandonar el programa donde trabajaba como reportera, Socialité, debido a la gran ansiedad y presión que sufría. Y Alfonso tuvo que hacer frente a diversas y duras sanciones por parte del ilustre Colegio de Abogados, organismo en el que era director de comunicación desde 2017. Un puesto gracias al cual llegaba a embolsarse unos 181.000 euros anuales, y del que tuvo que despedirse en septiembre. Además, Merlos era colaborador asiduo de programas como el programa de Ana Rosa, Ya es mediodía o todo es mentira, formatos que tras el escándalo también dejaron automáticamente de contar con él. Y, tras este gran varapalo profesional, el periodista tomaba la decisión de reinventarse creando Estrella Consultoría de Comunicación, un proyecto que le ha infundado nueva ilusión de cara al 2021. Merlos será el presidente de esta compañía, que prestará servicios estratégicos y de asesoramiento de comunicación a empresas. Mala suerte en el amor. A pesar de su dramática ruptura, Marta López y Alfonso Merlos siguen teniendo algo en común, y es que ambos parecen tener mala suerte en el amor. Ninguno ha conseguido rehacer su vida tras el escándalo de Merlos Place, ya que mientras la colaboradora de Sálvame ha intentado sin éxito recuperar la ilusión junto a Efren Reyero. Con quien se ha llevado un nuevo varapalo amoroso, lo de Merlos y Alexia Rivas tampoco duraba más allá del verano. La que se convirtiera en la pareja del momento durante el confinamiento y también después, ponía fin a lo suyo en septiembre dejándonos de lo más decepcionados. Así lo confirmaba Alexia, Alfonso y yo ya no estamos juntos. Además, añadía que desde hacía dos semanas ya no vivían juntos. Los dos estamos bien a pesar de que como pareja ya no estamos juntos. Puede que, incluso, nos veáis juntos alguna vez porque nos llevamos muy bien y siempre va a ser así, aseguraba. Eso sí, Rivas no quiso desvelar los motivos de la ruptura, hay temas que prefiero no tocar. Por su parte, Marta López ha enfocado sus esfuerzos en ayudar a otros a encontrar el amor, ya que parece que ella no termina de acertar, por lo que ha creado una aplicación de citas. Aunque, eso sí, para poder acceder a Tenteisian SAP y formar parte de su selecto club, tienes que confirmar tu identidad. Todo pensando para garantizar la seguridad y privacidad de sus miembros se apuntará a Merlos.